Pero el hombre no se involucra en un mundo femenino. Vamos con la tercera diapositiva. ¿Los hombres se alejan de la convivencia? Sí, la gran mayoría, por muchas razones. Porque la convivencia no es agradable, porque la convivencia está regida por el mundo femenino, porque la convivencia establece reglas femeninas, reglas femeninas saludables que en algún momento nos convienen. Pero el hombre no se involucra en un mundo femenino. Es más, el hombre solamente puede colaborar. Está mal, debería participar más. Pero el hombre en su mayoría solamente quiere colaborar. Ahí tú tienes, amor, ayúdame pues, yo estoy planchando, al menos dobla la ropa. El hombre lo hace una, lo hace dos, lo hace tres, pero después no quiere. Después se zafa, huye, se esconde, le duele la cabeza, se mete al baño, no quiere ayudar. Quiere colaborar, no quiere que eso sea una tarea. ¿Los hombres se alejan de la convivencia? Sí. Hay hombres que sí les gusta de la convivencia lo que tenga que ver con acción. Clavar, martillar, pintar, traer el peso fuerte, mover cajas, romper vidrios, todo lo que tenga que ver con acción, fuerza, todo lo que tenga que ver con peso, con rudeza, todo lo que hay que hacer en la casa como arreglar el caño, como arreglar de pronto el frigider, porque hay hombres que te arreglan frigider o lavadoras, son técnicos o son electricistas. Bueno, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de una habilidad masculina lo pueden hacer. Pero no se quieren meter los hombres en la convivencia emocional. Por ejemplo, si un grupo de mujeres está hablando, el hombre no quiere participar de eso. Es más, las chicas le dicen, ven, ven para conversar, ven, que venga tu esposo, que se siente con nosotros. No, no, gracias, chicas, ahí nomás. Entonces aquí se va, ¿no? La mayoría se va. Es más, por eso en las reuniones, cuando en tu casa hay una fiesta, los hombres están a un lado y las mujeres están al otro lado. ¿Por qué? Porque los hombres no quieren participar de conversaciones emocionales, conversaciones con muchos detalles, conversaciones abrumantes, porque ustedes, las mujeres, conversan demasiado rápido a través de indirectas, a través de símbolos, a través de metáforas o a través de ironías. Y el hombre no las entiende para colmo. Entonces, ¿qué hace? El hombre está perdido, como si estuviera al medio del mar esperando que alguien pase a salvarlo, ¿no? Es más, cuando llega otro hombre, se va a hablar con el otro hombre y le dice, me salvaste, hermano, ya no sabía cómo estar ahí en el grupo. Y es así. Ustedes, las mujeres, también se sienten perdidas en la convivencia masculina, porque, es más, los hombres, ¿qué hacemos cuando hay mujeres? Nos callamos, quedamos en silencio, no somos iguales, no nos mostramos por respeto a ustedes. Bueno, tú dirás, oye, Angulo, pero no todo es así. Claro, depende de la educación, depende del grado intelectual, depende del estatus, por supuesto, pero estoy hablando de la mayoría de peruanos. Recuerda, este programa es popular, este programa llega al fin del mundo, entonces esto, al fin del Perú, ¿no? Llega a todos los rincones del Perú, entonces vamos a hablar de la mayoría de peruanos.